¡Muy buenas a todos! Aquí Makoto Uchiha en un nuevo video de Monster Legends Y bueno gente, ¿qué tal les va? Este viernesito por aquí con nuevas cosas en el juego Porque bueno, se vienen los cofrecitos que yo esperaba De hecho yo esperaba que hoy saliera Faraday, ¿eh? Porque ya salió en el Monstagram Y pues por lo general suelen poner la oferta de Nemesis los viernes, ¿no? Y pues en esta ocasión no salió Así que no tenemos a Faraday todavía por aquí para ver qué tan bueno es Que todos están diciendo Makoto, este Faraday va a ser un super Nemesis Está super roto, tal, tal, tal Que le puede ganar a Volta y como si nada De hecho lo dice en su descripción, ¿no? Me gusta la descripción de Faraday porque te cuentan una historia Como que ya más adentrándose al mundo de Monster Legends, ¿no? Me gusta el mundo que están creando con las historias En este caso creo que vi por ahí que este Voltaic era más respetado en el ejército de trueno Que el propio general Uriel, ¿no? Y es cierto, ¿no? ¿Quién quiere al general Uriel teniendo a Voltaic, no? Y pues el pobrecito Uriel se llenó de rencor Se llenó de odio hacia Voltaic Y pues con ayuda de Tesaday Este, crearon a Faraday Con sus células y cosas así Pero lo que ellos no sabían O sea, crearon a Faraday para poder deshacerse de Voltaic ¿Cómo se quedan, eh? Pero lo que no saben es que Faraday también los puede acabar a ellos Así que pues Viene siendo el némesis tanto de Faraday Digo, a ver, a ver El némesis Faraday viene siendo el némesis como del general Uriel De Tesaday y de Voltaic Bueno, de Uriel ni tanto, ¿eh? De hecho, de Uriel lo deja tranquilo Porque no tiene turnos extra el general Uriel Pero bueno Me gusta mucho la descripción que tiene este Faraday Y la historia que le pusieron, ¿no? Más aparte, su rasgo es algo novedoso Esto de anticipación Vamos a ver cómo funciona Eh... No sé Yo digo que va a ser un buen némesis Contra Voltaic Y contra los monstruos que tengan turnos extra Pero contra monstruos normales y corrientes Creo que no sería un muy buen némesis Yo creo que ese némesis se puede ocupar de ataque De defensa no tanto A menos de que tú sepas que Mi defensa es casi impenetrable Solamente me lo matan con Voltaic Así que voy a poner a Faraday aquí Para que me defienda Y bueno, fuera de eso Que no sé por qué estoy hablando del némesis Es que quería hablar del némesis en este video Quería hablar de él Quería hacerle su review Por decirlo así Cuando me pusieran aquí Para que lo probáramos Y todo eso, ¿no? Y me despierto con la sorpresa de que no está En cambio de eso Pues tenemos por aquí Cofrecitos Tenemos ofertas de... No sé ¿De qué son estas ofertas? El pack combo navidad Que tenemos a Sylvanis A Fyrus Y a Colberus ¿Desde cuándo Sylvanis es un monstruo navideño? Tal vez solamente porque parece esferita de navidad Con esa lucecita que tiene ahí En su espalda Pero fuera de eso Como que no lo veo muy navideño a Sylvanis De hecho le deberían hacer una skin Ya que a Sylvanis le gusta sacar estas cosas Pues este... Una skin navideña Y así como se lo estoy diciendo yo Yo lo veo como una esferita de navidad Y después aquí tenemos a Fyrus Y a Colberus ¿Colberus qué viene siendo de navidad? Ah amigo mío Tal vez es por el combo de... Del paquete del libro, ¿no? En el libro de los inviernos Tal vez sí salen estos monstruos Pero no estoy seguro Y también tenemos aquí oferta de este robotsito Que sería Annihilator R2 Que lo pueden comprar por 1500 gemas Con sus 3 estrellas Pero bueno ¿Quién lo compra así, eh? Tenemos también oferta de glitch Tenemos oferta de monstruos que provocan Provocadores Tenemos a Cloud Tenemos a Igursus Y... Aran Creo que Aran Creo que fue de los primeros que salió con esa habilidad, ¿no? Cloud, Liu Calibre y ya Y este épico te lo tienes que comer sí o sí No hay otro Es el único épico con provocación ¿O qué pasa? Puede ser que sí El combo no está muy caro Por si se lo quieren comprar Lo veo más o menos conveniente Y hay buenos monstruos, eh Tenemos a Oikawa A Keitor No, a Keitor no lo compren para nada, eh Porque es de... Es mucho soporte De escudos Y como que no No me termina de convencer ese tanque Prefiero Ouros Prefiero Liu Calibre Prefiero este... Live in Forest Prefiero a Cloud Prefiero a Igursus Así que cualquiera de esos Les puede venir bien en este paquete, eh Ahí está Las recomendaciones del Papu Makoto, ¿no? Y también tenemos por aquí este... El cofre invierno Que... Yo creí que ya había acabado Porque yo quiero que ya saquen el nuevo cofre El cofre de Navidad Pero todavía no Todavía le queda un rato al cofre invierno Le quedan estas horas Le quedan 19 horas Y tal vez mañana ya tengamos el nuevo cofre de Navidad, ¿no? Pero como yo Es muy posiblemente de que no pueda grabar mañana Ni pasado Espero que todavía esté disponible para el... Para el lunes Y ver qué sale en ese cofre, ¿no? O tal vez ni me lo compre No lo sé También otra cosa que les dije que quería hacer Era subir runas con el evento de runas Y lo voy a hacer, eh Sí, sí, sí Tal vez después de este video Me ponga a hacer runas No estoy seguro, eh Todavía me lo estoy pensando Es que Makoto Estoy despertando Y como que todavía no termino de cuajar las ideas De lo que quiero hacer este hoy, ¿no? Y en este caso me gustaría hacer runas, ¿no? Intentar subir una runa a nivel 10 Pero yo sé que con mi mala suerte En primera Voy a bajar mis runas que tengo Porque voy a... Al intentar subirlas Voy a terminar bajándolas, ¿no? Y no va a subir ni una a nivel 10 Y voy a gastar más de 500 gemas Así que va a ser súper triste Pero yo creo que puede quedar chulo De hecho quiero ver mucho apoyo en este video Si ustedes quieren que haga un video subiendo runas Aquí con el método del Papu Makoto 100% real, no fake Y con esto les van a subir sus runas a ustedes A mí no A ustedes sí Y bueno, pues vamos a ver ¿Qué más tenemos por aquí? Las noticias Vamos a verlas Aquí están las noticias Ah, cierto También tenemos por aquí al monstruo premier Que ya está su... Su dungeon Así que lo podríamos probar Pero lo quiero hacer... Después Sí, sí Tal vez ni lo haga grabando Me la voy a pasar y ya ¿No? Creo que están dando la estatua de este monstruo De Mr. Traitor ¿O cómo se llama? Baron Traitor Y bueno, que viene siendo como Ingenica Creo que hasta su especial es igualito al de Ingenica No estoy seguro Pero me habían dicho que era muy similar También tenemos, como les digo La oferta de cofres de Navidad Así que tienen un descuento ahí Los cofres navideños Y pues les pueden tocar Cosas guapas No, no Bueno, no Simplemente son descuentos como del 25% en los cofres ¿No? Ahí pueden Ustedes si estaban esperando Una oferta de cofres Ahí está A ver ¿Qué más tenemos por aquí? Días de Navidad En estos días va a haber este Ofertas de monstruos navideños Que creo que es la que acabamos de ver De De Silvanis Firus Y no sé qué También tenemos Happy Hour En el Arca Monstruosa Esto pues Ni tan mal Pero Cuesta Sigue costando demasiado caro Para mi gusto 30% se me hace un descuento Un poco patético Y yo voy a esperar Que lo pongan a nivel De 50% O más Porque 30% Se me hace muy poquito Y pagar gemas Por desbloquear Ahí las ranuras Me da Una pereza Bastante Bastante grande Y tenemos aquí Lo de experiencia de runas El arbolito Que no he conseguido Mi segunda parte de arbolito Porque me ha dado flojera Ver los videos Pero por lo menos Quiero tener un arbolito De navidad Así que Voy a intentar ver los videos Hoy Y también pues En este video Se viene la entrega Del premio De la persona Que ganó En el sorteo Que bueno Pues si se comunicó Conmigo Si lo pude Este Si me pude comunicar Con esta persona Y yo creí que Jacqueline Era mujer Pero parece ser que Estaba utilizando La cuenta de su mamá O no estoy seguro Pero bueno Es trap Ya lo saben Y ahorita lo veremos ¿No? Y bueno gente Estamos por aquí En Messenger Con el ganador De este sorteo De mi primer sorteo Ismael Garaza Que bueno Pues como les estaba diciendo La cuenta de Jacqueline Si era de su mamá Por aquí me lo pone Acabo de hacerle Entrega de sus premios Y pues les muestro La conversación ¿No? Para que vean Que aquí no hay truco Ni cartón Este Aquí está La conversación Con el ganador ¿No? Le pongo primero Hola ¿Cómo estás? Entonces ¿Cómo lo hacemos Para entregarte el premio? ¿Quieres el código O códigos de Google Play? Porque en este caso No hay tarjeta de Google Play Aquí en mi país De 500 pesos Y yo no lo sabía Al momento de hacer el sorteo ¿No? Y entonces pues Este Tengo que darle Una tarjeta de 300 pesos Y una tarjeta de 200 pesos Porque como les digo Solamente hay de 600 pesos Y bueno pues O quieres que cargue gemas Directamente en tu cuenta O el Nemesis Que posiblemente salga mañana Esto se lo estaba diciendo ayer Pero vimos que no salió Faraday hoy De todas maneras Esta persona me respondió Que dice Hola Elijo el código de Google Play ¿Y le hago seguro? Bueno Creí que elegirías al Nemesis De hecho yo tenía planeado Hacer aquí todo Toda mi trama Al momento de entregarle el Nemesis Tal vez podía hacer la review En su cuenta Y todo eso Pero no quiso el Nemesis Dijo No quiero saber nada de Nemesis Dame mis códigos Y soy feliz Y pues ahí está Si me quedo con el código Y pone carita feliz Y aquí le pongo Vale vale Mañana más tardar Te los entrego Porque hoy aún tengo Varias cosas que hacer Y si ayer estaba muy liado Así que bueno Pues muchas felicidades Por ganar el primer sorteo ¿No? De mi canal Me pone muchísimas gracias Crack No sé ni por qué Se lo estoy leyendo Si aquí lo están viendo Pero me hace ilusión ¿No? Y le hago De nada Gracias por participar Y aquí le mando El primer audio Esta mañana Así que Escuchémoslo Buenas bro ¿Qué tal estás? ¿Cómo te va? Un saludote Ya tengo tu premio Ya lo tengo listo Preparado para dártelo Pero bueno Quería ver si me puedes Mandar un audio Para el video Que quede todo guapo Simplemente quería saber ¿Qué se siente Ser el primer ganador De este sorteo? Y también quería saber ¿De quién es la cuenta De Jacqueline? Porque bueno Creo que eres hombre ¿No? Y tal vez Jacqueline Es tu mamá O no sé Cuéntanos Cuéntanos ¿Qué pasó por ahí? Y pues ¿Qué piensas hacer Con estos 500 pesotes Que te ganaste? ¿Piensas comprarte Tu remesis? ¿Piensas comprarte Cofres? ¿O qué? También si quieres Mandar algún saludo Algún comentario Este ¿Qué opinas De mi canal? ¿Qué tal te caigo? O cualquier cosa Que se te ocurra Lo puedes decir ahorita Porque lo voy a poner En un video ¿Eh? Y ahí está Y lo puse en un video ¿Verdad? Soy un crack Y bueno Pues este No sabía Al comienzo Cómo mandar audios Porque estaba Desde PC Y yo ahí No tengo ni idea De si se pueden Mandar audios O no Así que pues Se descargó El messenger En su celular Y bueno pues Ahí está Se lo descargó ¿No? Y me mandó Estos audios Bueno Algo me compraré Algo me compraré ya No sé Para claro Y tu canal Me parece uno De los mejores Sube buen contenido Sube claro Llama Mobile Legends Y mi hijo Y mi hijo favorito Y mi hijo favorito Realmente Como Y bueno Eso es todo No sé qué más decirte Te halago Te halago Eres un puto amo Muchas gracias Por Por eso Por eso Y espero que sigas creciendo Saludos Que se me olvida Que se me olvida La cuenta de Jacqueline Esa es mi madre La uso en la PC Pero yo Esa es mi madre Yo soy El que te habla Ahora Emael Y bueno No sé si se haya oído muy bien Pero ahí Me estaba agradeciendo Por el sorteo Y que bueno Pues que si era la cuenta De su mamá La de Jacqueline Y también me cuenta Que no tiene idea De qué va a hacer Con el premio Simplemente tal vez Se lo gaste en Clash Royale Que bueno También es buena opción De hecho Porque esto No era solamente Para Monster Legends Como vieron En todos mis videos Que yo estuve subiendo Desde que hice este sorteo Desde que empezó Este sorteo En todos No solamente En los de Monster Legends Estaban participando Así que bueno Pues ahí está Muy bien Si se lo quiere gastar En Clash Royale Para ir para unos cuantos Cofrecitos No sé Así que bueno Ahí está Y más aparte Pues por aquí Yo le mando un audio Diciéndole tal 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 Vale vale bro Pues muchas gracias Por tus palabras Y pues si Más o menos Yo me daba la idea De que era la cuenta De tu mamá Y bueno Y bueno pues Muchas felicidades Por ser el primer ganador Aquí te hago entrega De tu premio Y pues Espero que sigas Apoyando al canal Dejando tus suculentos Likes Y todo eso Así que bueno Nos vemos luego ¿No? Chao Y pues aquí Más abajo Están las imágenes Bueno Ahí le paso Los códigos Que obviamente No voy a poner Por aquí En pantalla Por si todavía No los ha cobrado Que ustedes No se los ganen ¿No? Así que ahí está El ganador De este premio Y bueno pues Vamos de regreso Al juego ¿No? Y bueno gente Creo que eso sería Todo por el video De hoy Simplemente quería Que vieran Como Makoto Cumple con su promesa Como Makoto Cumple y entrega El premio Al ganador Y pues también No se Comentarles un poquito Al respecto Sobre el futuro Sorteos Y todo eso ¿No? Futuros sorteos Simplemente Quedaría decirles Que va a haber Más sorteos Aquí en el canal Ya lo he repetido Varias veces Así que no se pongan Tristes Y dentro de poco Pues tendremos Tal vez Algún que otro sorteo Y de hecho Pues les Voy diciendo El siguiente sorteo Creo 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 Que será De dibujo Así que vayan Practicando sus dibujos Sus skills Porque vamos a hacerlo Con temática De dibujo Y a ver Quien se logra Ganar el siguiente premio ¿No? Así que bueno Simplemente Quería decirles Eso O Ustedes Dejenme Aquí abajo En los comentarios Que otra temática Les gustaría O tal vez Podemos repetir Esta misma temática En un futuro sorteo Sí, sí, sí Así que bueno Creo que eso sería todo Ya saben Si les gustó el video Pueden dejar su suculento like Comentar o compartir La verdad Se los agradezco bastante Y bueno Sin nada más que decir Nos vemos en el siguiente Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!